Bien, ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Soy Cristian Chico Pérez. Desde acá, con mis discos, desde Santiago, de Chile, nos juntamos todas las semanas, dos veces a la semana en este, el canal de El Vinilo en tu idioma. Comenzamos. Nuevo capítulo. Saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla. Hoy vamos a escuchar un grupo que han venido pidiendo harto en la lista y en la historia de este canal. Me refiero a Bananarama, grupo inglés, trío inglés, dúo después, que se forma en 1981. Ahí estaban las guapas de Sarah Dallin, Siobha Feige y Keren Woodward, las tres integrantes originales de Bananarama. Luego, en 1988, Siobha Feige deja el grupo y llega Jackie O'Sullivan como otra integrante. Luego el grupo se transforma en un dúo. En fin, ha tenido varios cambios en la historia, pero ellas tres, las originales, fueron las que marcaron la mejor época de Bananarama. ¿Por qué Bananarama? Es un nombre, de cierta forma, rescatado del nombre de una canción de Roxy Music que se llama Pijamarama. Desde ahí viene el juego de palabras, estaba esta idea, bueno, terminó siendo Bananarama. Y en 1981 logran conseguir un contrato para grabar un demo. Este demo llama la atención de Deca, que luego fue London Records, y le firman un contrato para sacar una serie de discos. Lo primero, así como exitoso, fue una colaboración con Fanboy Tree, que se llama It Ain't What You Do, que se convirtió en un éxito en Inglaterra, y de ahí dijeron, bueno, aquí estas chicas son buenas, y comenzó el éxito de ahí en adelante. En la primera etapa de los 80, canciones como Shy Boy se convirtieron en el hit, Na 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 Hey Kiss, Him Goodbye, o Cruel Summer en 1984, por supuesto, Robert De Niro's Waiting, en fin. Las Bananarama de verdad tienen una larga, 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 larga lista de éxitos, así que elegir una hoy día era bien complejo, pero lo que hice fue, a partir de sus pedidos, busqué todos los correos que tenía de pedidos de Bananarama y vi cuál era la canción que más se repetía, y la que más se repetía era Tan Venus, por supuesto, de Bananarama, que es un cover, por si no lo sabían, de 1969, de un grupo que se llama Shocking Blue. Bananarama con Venus consiguieron internacionalizar su carrera. Si bien Cruel Summer había sido usada en el soundtrack de Karate Kid, eso había como que las había puesto en el radar norteamericano, Venus ya fue una cosa impresionante, Venus llegó al lugar número uno en los Estados Unidos, y al lugar número ocho en el Reino Unido. Y fíjense que coincidentemente, la versión original de Venus, la de Shocking Blue, en 1969, llegó al lugar número uno en los Estados Unidos, y al ocho en Inglaterra. Se repitió exactamente la misma historia. Cuenta la leyenda de que las Bananarama, luego de escuchar You Spin Me Around de Dead or Alive, dijeron, queremos ese sonido. ¿Quiénes son? ¿Quién produjo eso? Y era Stock, Aitken y Waterman, el trío de productores que luego harían a Rick Ashley, en fin, toda esa historia que... y a otros más, ¿no? Sin it, en fin. Así que ellos son los responsables del sonido de Venus, ¿no? De Bananarama. Luego siguieron haciendo cosas con Peter Waterman, y bueno, lograron un sonido, ¿no? Un sonido, Bananarama. La lista de éxitos, como les decía, es grande, Love on the First Degree, ¿cuál más? Mi memoria ya está a la altura. Pero en fin, ustedes las conocen, están ahí las grandes canciones de I Had A Rumor, en fin, en fin, Help, larga lista. Así que muchachos, vamos a escuchar hoy día las Bananarama con Venus. Les voy a dejar la versión extendida, como les decía, producida por Stock, Aitken y Waterman de su álbum True Confessions. Así que a todos los que escribieron a nuestro canal pidiendo Bananarama, y particularmente Venus, o Vinas, se las dejo acá. Así que recuerden, dejo este track de regalo rescatado del vinilo, por supuesto, en alta calidad, sin compresiones, que Spotify, que MP3, Nadas, Libra, así, sin compresiones, en alta calidad, a mis Patreons de regalo, que colaboran mes a mes en www.patreon.com.slash MaxiVinil. Dale me gusta también, suscríbete, ya sabes, comparte este canal mientras más gente lo conozca. Increíblemente, han pasado nueve años desde el primer capítulo y aún hay gente que recién está descubriendo MaxiVinil. Se han perdido ya 700 y tantos capítulos que están ahí, por supuesto, pueden ir a visitar, pero se han ido incorporando tarde a nuestra comunidad, así que comparte, que nos ayudas a agrandarla. Señores, otro capítulo de MaxiVinil, como cada jueves y domingo, vamos a escuchar un Temón lanzado en 1986. Son las Bananarama con Venus. Bananarama con Venus. Bananarama con Venus. she's got it she's got it she's got it ¡Gracias! 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 ¡Gracias!